Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Iberto y estamos en una noticia importante Antes que nada, el primer enlace que hay en la descripción Os recomiendo que lo veáis, el muñeco Robert Yo acojonado, escuchando neta, os lo prometo, os lo recomiendo Atentos a la siguiente noticia, una puja histórica, histórica la que se está realizando en EBAI En estos momentos, 99.850 dólares de puja actualmente Pues bueno, una locura de puja lo que está ocurriendo a falta de 4 días para terminar Del juego más raro de Nintendo Se está pagando esta cantidad por la copia con la caja original Y ahora os contaré toda la historia porque tiene tela Un usuario ha decidido poner a la venta a través de EBAI La copia, la versión americana del juego Stadiums Evans Considerado por muchos como el título más raro que nunca salió para la Nintendo Para la NES El título salió a la venta en 1987 Y usaba pues un rudimentario sistema del que hoy en día usan Por ejemplo, las plataformas virtuales de baile como Dance Dance Revolution Una especie de alfombrilla que detectaba nuestro movimiento Sin embargo, poco después Nintendo compró los derechos a Bandai A Bandai, que en su día los tenía, ¿no? Era la distribuidora original del título Y ordenó retirar el producto de las pocas tiendas en las que estaba puesto a la venta Para después relanzarlo bajo el nombre de World Class Track Meet La verdad es que antes de que se realizara este cambio Se fabricaron del juego unas 2.000 copias de Stadiums Evans Pero solo se lograron vender 200 en Estados Unidos De esas 200 copias, solo un puñado están actualmente en circulación Y solo dos de esas 200 conservan su caja original Una de esas 2, precisamente, es la que está en eBay Y está cazando estas cifras estratosféricas La verdad es que este usuario explicó que él trabajaba para Nintendo Que adquirió la copia a principios de los 90 Y que ahora ha decidido desprenderse de esta gran joya que tiene en sus manos Y que, bueno, ha alcanzado este La verdad es que estos precios, ¿no? Más de 99.850.000 dólares Casi 100.000 dólares de una locura de subasta Ya sabéis, como siempre me gusta informar de estas curiosidades Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos, manita arriba Y nos vemos en la siguiente ¡Chao!